¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en un nuevo video Y vamos a hacer un unboxing de Un juguete de Roblox Y es el de los Dúminos Dudes Miren, vamos a hacer un pequeñito resumen Miren, así van Y pues por atrás Aquí al lado dice Roblox Y aquí por atrás salen los Personajes de los Dúminos Y pues claro Aquí pues salen los otros personajes Y miren aquí Pues hay alguna cosita Aquí lo que incluye Lo que incluye Y Aquí un código que no sé para qué sirva Pero aquí Varias cosas, así que lo vamos a Empezar a abrir Vamos a quitarle Este tape Vamos a ver si se lo podemos Quitar por aquí Voy a hacer una pausa Mientras lo quito Gente, ya lo pude quitar Aunque se rompió un poquito Pero bueno Lo vamos a abrir Y Y aquí pues viene Obviamente El papelito donde salen todos Vamos a abrirlo Hola, viste Ya está larguísimo Pero vamos a hacer un resumen Aquí está Aquí están los que yo tengo Mírenlos Y aquí están otros Miren Aquí están otros Más y más Y más Y más Y más También la otra parte Miren Hola, miren este También Más Y hasta ahí queda Miren Bueno, pues Vamos a guardarlo Y miren los Tremendos Dóminos Bueno, aquí tenemos El exclusive Item Que para Aquí está Aquí voy a taparle Un código que trae Y que no sé para qué sirve Pero mirenlo Bueno De aquí No está Ay, se me cayó Pero bueno Lo vamos a poner aquí Y aquí están Los domingos Vamos a sacar Primero El morado Voy a hacer una pasita Para sacar el morado Bueno, gente Ya lo logré sacar Y miren Esta belleza Bueno, que la verdad Que en el juego Ya en Roblox Vale demasiado Y mirenlo Bueno, pues Ahora tenemos Otro Que vamos a sacar Vamos a sacar El rojo Vamos a ver Si lo podemos sacar Voy a hacer otra pasita Listo, mi gente Ya saqué el otro Y mirenlo Ok Al parecer Es como naranja Yo pensé Bueno Es rojo Pero en la cámara Se ve naranja No sé por qué Pero mirenlo Está buenísimo Bueno Lo vamos a colocar aquí No lo voy a grabar Pero Y ahora vamos a sacar El naranja El dorado Pues Vamos a tratar De sacarlo Bueno Voy a hacer otra pausa Ah, loco No pensaba No sabía O sea No pensé Que iban a ser tan difícil De sacarlo Pero vamos a ver Vamos a ver Esta belleza Mirenlo Esta belleza Mirenlo Hola Y brilla de verdad Eh Bueno Lo vamos a poner Por el otro lado Y ahora vamos a sacar El gris Uy Este fue facilísimo Pero miren Este gris Está buenísimo Miren sus alas Bueno Lo vamos a dejar Por aquí Y vamos a sacar Este El del gris Uy Aquí tiene algo Bastante Que puede dañar Bueno Vamos a ver Si lo podemos sacar Oh Por aquí Vamos a ver No Voy a hacer una pausa Para sacar Todo Vamos a Voy a sacar este Primero Listo Gente Ya lo logré sacar Y miren esto Ok Este va así Se supone Que va así Pero Miren Ok Aquí tiene su capa Respectiva capa Miren Miren Si va Está todo calvo El pobre Mirenlo Y pues Claro Como cualquier Robloxito Le digo así Se puede mover Todo eso Y le vamos a colocar La cabeza A ver como queda Ahí está Hola Miren Aunque creo que así va Porque aquí En la parte De atrás Se supone Que Si así va Miren Si va Miren Bueno No se nota demasiado En la cámara Pero Si va Bueno Lo vamos a dejar A un ladito Aquí Y vamos A sacar Este Vale Y pues Vamos a hacer otra pausita Obviamente Pues Espera Oh no Lo puedo sacar Va bien Oh Lo saqué bien Oh Se le quedó Si le quedó Aquí la Si le quedó Bueno Miren Parece de Midas De Fortnite La verdad Miren Oh y esa cara Se me olvidó De mostrarles La cara Del otro De este Y esta cara Puesta millones Miles De Robux En el juego Bueno Le vamos a poner Su capa Ya se la pusimos Y ahora En la parte De Roblox De atrás Vamos a ver Ok Ok ya se Cuál es Cuál Ah se cayó Ah miren el fondo Que trae Bellísimo Como futurista Y pues La verdad Que no sabía Pero aquí A este Le toca El morado Miren Toca El morado Ahí está Miren Ya se lo puse Ah La verdad Que no sé Si ocupa La capa Se le cayó Se le zafó Ahí está Miren Esto Muchachos Miren Esto Vaya Madre mía Muchachos Y bueno Vamos con el otro Vamos a sacar Este Vamos a sacarlo A ver si se puede Vamos a hacer otra cosa Bueno gente Ya lo logré sacar Y miren Este Como siempre Acá y todos Traen capa De hecho Hasta el otro Trae capa Pero miren Y ahora Ahora vamos a ver Que dominos Es el que Se le da A este Y ya vi Cual Y este Les va a encantar El dominos Que le va a dar Y es El morado Que morado Dorado Mirenlo Es el dorado Si claro Desde esta parte Desde esta parte Ya se miraba Que era el dorado Pero vamos a quitarle La capa Bueno no se si se le puede Quitar Perdón por el ruido No se si escucharon eso Pero bueno Y miren Así es como Quedan Ya llevamos casi Ocho minutos Pero bueno Ya vamos a terminar Entonces lo vamos a poner A un lado Y vamos a sacar El otro Vamos a hablar Del brazo Ahí está Miren Oh se le quedó La capa Esperen 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 Se le quedó La capa Ahí está Perfecto Miren Así va Este es el Robloxito Mirenle Y esa cara Está muy enojado Ahí se la acomode Está muy enojado Le vamos a poner Su capita Su capa Ahí está Miren Está muy enojado Y pues claro Ya saben A este le toca A este Pues claro Y miren Así es como Quedan Así se les ha Fue bastante fácil Entonces Miren Así es Como Quedan Y ahora vamos Con La penúltima Parte Que es De sacar Las espadas Vamos a ver Bueno La verdad Que aquí no sale Con que respectiva Capa le sale Pero miren Esta capa Muchachos Creo que Esta es De este Se lo vamos a poner Para que miren Como queda Ya Yo creo que va a durar Como 11 minutos Este video En Algo así Queda Miren Queda Queda bastante Raro Pero bueno Así queda Miren Miren Ahí La mano Como que le queda Así Miren Algo así Le queda Oh si Creo que así Le queda Miren Bueno No se Ahí después Otro día Bueno Después Vamos a ver Oh Ahí Vale Nada Entonces Bueno Esa fue la Primera Entonces Y obviamente Claro Digo que si Dijo que si no Y pues Es ser Vamos a ver Vamos a ver Ya me cayó El celular Bueno Vamos a canjear Ya aquí El código Vamos a ver Uy si miro Hay un número Pero lo voy a Escarchar Para Oh Ya sé Cuál es el código Perfecto Vamos A Ponerlo Perfecto Mi gente Ya lo puse Y ahora Le vamos a dar A canjear Que nos da Voy a dar pausa A ver Que me sale Oh A ver Hola Ahora tiene un Dominus Palium Equipar A ver Como nos queda Y de A ver Como nos queda Vamos a ver Y pues Claro Esta ya es La última Parte Oh Vamos a ponerlo En Aquí Obviamente Cuesta Mil Robux Pero Mi avatar Perú Miren Creo Que Ese Es Por Nos Sí Igual Pero Miren Como queda Buenísimo Este ítem Y pues Bueno Gente Eso fue Todo el día De hoy Suscríbanse Y Denle like Para no perderse Más Vídeos Nos vemos Bueno Y ¡Gracias!